Maximiliano Caliba habló con el 12.TV sobre su iniciativa solidaria después de enterarse del sueño que tenía su colega. Maximiliano Caliba, más conocido como el Cheto, se conmovió con la trágica muerte del Nova y se ofreció a realizar la construcción de la casa para la hija del cantante que era su sueño antes de morir. A través de Instagram, el referente del cuarteto contó, es de público conocimiento lo que le pasó a el Nova. Viendo el noticiero me quedé impactado con lo que dijo del sueño de hacerle una casa a la hija. El Cheto, que tiene una empresa constructora, agregó, tomé la decisión, desde el corazón, de concretar el proyecto que él hubiera querido para su hija. Es por eso que me quiero hacer cargo del proyecto, tomé la decisión, desde el corazón, de concretar el proyecto que él hubiera querido para su hija. El Cheto habló de su decisión de ayudar a la familia de el Nova, en una nota exclusiva con el 12. TV, el Cheto explicó su decisión, viendo lo rápido que pasa la vida acá en Buenos Aires, a diferencia de lo que se vive en el interior, me pegó bastante su historia y su sueño de construirle una casa a la hija, aseguró. Me pegó bastante su historia y su sueño de construirle una casa a la hija, además, el cantante aclaró que sólo se comunicará con Eliana Demo, la mamá de la hija de el Nova, sin intermediarios para que nadie pueda aprovecharse de la delicada situación.